Ya, vamos. Vamos a comenzar y vamos a poner en su cuadernito dictadito. Vamos a reforzar el adjetivo y vamos a hacer. Usted ya me ganó y escribió usted en la mitad. ¿Puedo hacer cinco dictaditos? Vamos a hacer en la mitad. En la mitad usted va a poner, ya puso, no, dictado. Luego se fue al lado del margencito y al lado del margen hizo usted. Esperemos un ratito. Voy a subirle esto más acá. Vamos a hacer dictado. Sí, yo ya le dije que en el de lengua adelante poniendo dictado. Le estoy poniendo aquí el margen para simular un margen. Claro que usted tiene bien bonito su margen. Y vamos a poner. Listo. Entonces usted comenzó. Se salta una linita. Una linita. No, no, no. No se salta nada porque después no nos va a alcanzar. Y nos va a faltar. Y vamos a ir. Exacto. Y de gana vamos a estar. ¿Cómo se llama? De gana vamos a estar poniendo. Escriba. En la otra hojita. En la otra hojita de gana desperdicia. Uno punto raya. De ahí se salta. Aquí sí. Aquí sí. Se salta una linita. Me voy a la otra. Y pongo dos. Dos puntos y raya. Me salto otra linita. Y pongo tres. Nosotros ya sabemos de esto porque ya trabajamos casi todo el quimestre como las oraciones así. Entonces usted sabe que tiene que saltarse una linita. Por ahí mi Emilio le escucho calladito ahora. ¿Está enfermo Emilio? Emilio. Emilio. Punto y raya. Vea. Emilio. Me salto una linita y llegué al cinco. Ahora sí. Vamos a ver. Yo le doy la primera y después usted va a hacer. Ya. Ahora sí. Me voy por la primera. Y vamos a hacer. El sobrero no pasa nada. No le pasa nada. Vamos. Yo le dicto la primera, la primera oración. Vamos a escribir. Facilita. Regaladísima. Escriba. Por favor. El. Comenzamos con mayúscula. El. Libro. 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 Li, 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 li. Bro, bro, bro. La vacuna. No sé. Mande. Es que ya se me lo acabó el cuadernito. Hagan una hojita y después le, le, le pega. El libro. Le voy a, ahí sí le voy a calificar. Podemos, ¿qué le podemos poner? ¿Qué le, cómo le calificamos al libro? El libro es viejo. Ya. El libro. El libro. Es viejito. Es viejito, con cariño le vamos a decir. El libro es, le estamos poniendo el adjetivo, ¿no es cierto? El libro es viejo. Facilito. Regalada. El libro es viejo. Vamos, Elián. ¿En qué parte está el Elián? El libro es viejo. Miren, ¿por qué es que dice el Alan? Ya usted nos mandó de gana a leer. Es importante que usted lea. No sé. Yo estoy con usted. Ya, mijito. Es importante que lea. Todos los días, ¿sabe por qué? A leer. Usted coge más rápido el dictado. Más rápido el dictado. Y dice, ay, ya. El libro es viejo. Vamos. Ahora vamos a dar. Yo tengo una oración. A ver, dígame, ¿qué oración? El carro. Ya. Está. Dañado. Está calificando que está dañado, ¿no es cierto? Ya. Vamos. Vamos a ponerle con rojo dañado. Ese carro también que se ha dañado. ¿Qué iras que se ha dañado? Profes, imagina en medio de una carretera y se le acaba la gasolina. Y más el miedo. No una vez que yo venía de igual. Profes, cuento algo. Cuando salía de mi conjunto, vi un carro chocado sobre un árbol. Uy, Dios mío, santo. Qué miedo tengo. Pero unos chicos empujaron al carro hasta el cemento. Ay, qué chévere. Vea, son solidarios. Sí, pero. Son los daños. Para que los chicos empujen a la carretera, ¿cómo va a ser? No, sí, 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 sí pueden empujar. Cuando los vecinos y los jóvenes o las personas son solidarios. Yo vi esto en la carretera, pueden empujar. Se le puede poner. Pero no llevaron, no llevaron. Profes, algún día puedo invitarlos a todos ustedes a mi casa. Claro, pues encantado de la vida nos vamos nosotros. Andresito, ya que dijo que nos va a invitar, denos una oración. Díctenos una oración. El peluche es pequeño. No puedo ir. No, el peluche es pequeño. Profes, ahora puedo ir. Yo, el chiquillo. Claro. Ni Antonio Ramos. Espere, por favor, espere. Tranquilitos. Aún no acabamos ni la primera. Usted ya está. Ya está. Tranquilitos, vamos, despacito. Por pie primero, ya. Por ahí creo que ya entró mi Emilio que andaba reclamando que está calladito. Es el internet. Sí, profesor, está ahí en el internet. Sí, el peluche es pequeño, dijiste, Andresito. Sí, el peluche es pequeño. Emilio, estamos haciendo dictado de oraciones, ¿ya? Saque su cuadrito de lengua, ponga dictado y enumere hasta el 5, saltándose un día. Si viene la pequeña, puede participar. Espere, por favor, tranquilos. Espere el cuadrito que tengo, que, este, ¿cómo se llama? De lengua y literatura. Digo de lengua y literatura. ¿Qué pasó, mija? Es que ya no me queda ni una hojita para hacer lo que está haciendo. Ya, mija. Y no puede hacer usted en una hojita que tenga cerca por ahí reciclada, desocupada, para que el papito o la mamita le ayude a pasar. No, es que a mí no me gusta hacer así, me gusta mejor hacer en los cuadernitos. Pero, en cambio, se va a trazar. En tu libretita. No, es que se va a trazar, Tami, y después, mire que después vamos a revisar el cuaderno y usted va a tener el completo. Bueno, yo te doy una sugerencia que, por favor, copien una hojita y luego pasilla. Vamos, me va a ayudar alguien que le veo súper, súper calladito, si no nos dicen nada, y está así calladito. El que está calladito me va a dar una oración en donde sea parte de la oración que le acompañe al sustantivo, le determine o le califique de una cualidad. Brian, deme una oración, Brian. ¿Una oración? Sí. Ya. El perro es juguetón. Muy bien. El perro es, le está diciendo que es un juguetón, por favor. Aquí no supo. A mí solo me alcanza hasta el cuatro. No se salte una línea y sígale abajito. Vaya. Por favor. Ya, gracias. Muchas gracias, por favor. Y amiguito. El perro es juguetón. Ya. Déjenme ponerle aquí la palabra con rojo, juguetón. 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 Déjame decir la punta. Espere, tranquilos, por favor, por favor. Vaya copiando. ¿Cómo le va a mí? A mí, Elian. Va igual, Eliancito. Sí, profesor, que estoy un poquito quilo, como luchando, porque justo ahorita, porque ya me quito mi pie, se me hizo un poco de calama, pero ya se me está pasando el calama. Ya. Pero estoy justo con usted. Ya, mijo, muy bien. El perro es juguetón. Y la ultimita me va a dar Micaela. Micaela, que está casi adita y todo. Vean que en la otra, en matemática, también vamos a participar. Todos ustedes. Muchas gracias. Micaela, por favor. Vamos, Micaela. Una pregunta. Micaela, dígame, dígame. Micaela, ¿sabía que en la dos y en la cuatro también dice perro? En las dos dice perro. A ver, vamos a ver. Mire, Briana. El carro, el peluche, el perro. Ah, perdón, pero. Ah, ya. Ya, mamita, no hay problema. Sí nos podemos equivocar. A veces no avanzamos a leer. Pero la tres y la cuatro son con P. Vamos, Micaela, por favor. Dígame la cinco, Micaela. El árbol es alto y frondoso. Muy bien. El árbol es alto, ¿no? Sí. No, pero aquí tenemos que poner con rojo porque le estamos ya calificando y le estamos describiendo. Vamos a ver aquí. Es. Y frondoso, vea. Vea. Qué chévere. Nosotros quedamos claros que el adjetivo es una parte de la oración que le acompaña a quién? Al sustantivo, el que le da una determinación o más claro, le califica. Nosotros le calificamos. Puede ser por el tamaño, por el color, por la forma, hasta por la temperatura. Se acuerda que nos daba el ejemplo de la sopa, la sopa salada. El jugo está muy dulce. Vea, le estamos dando, le estamos calificando, le estamos describiendo a una característica social. Ya, muy bien. El que ya acabó, espéreme un momentito, por favor. Espéreme un momentito. Tranquilos. Profe, ya le acompaña, ¿puedo poner otra oración? Si le alcanza, ponga otra oración. No hay problema. Ya terminé, profe. Ya le puedo mostrar. Ya, a ver, mamita. Muestra. Listo. Aquí ya terminé. Ya terminé, profe. Ya, a ver, póngame el cuadernito para ver el dictado. Muy bien, vea. No se olvide entonces que trabajamos en el tema, profe.